Buenas noches amigos, buenas noches amigas, bienvenido a una nueva edición de la Juega Polémica. Ya está, ya está. Yo estoy muy contento, un amigo mío se casa, pero sobre todo... Estoy muy contento de tener esta noche a dos colaboradores de lujo, como siempre. En primer lugar, démosle un fuerte aplauso al Tigrillo Calo Embarro. Gracias Tigrillo, bienvenido a venir. Gracias, gracias Pepa, gracias. Contentísimo, feliz de la vida de estar en este prestigioso programa Pepa. Y sobre todo estar al lado de un extraordinario futbolista como eres tú Pepa. Poleador 100% porque tú eres un verdadero futbolista. Ya está, ya está. Como dicen en Argentina, sos grande Pepa, sos grande, sos grande. Gracias Tigrillo. Es lo máximo Pepa. Sobón es. Y ahora démosle otro afectuoso aplauso a nuestro siguiente comentarito, un amigo. Germán Legía, un aplauso para Germán. Gracias Germán. A Germán. Te pasaste querido, eh. Te pasaste. Germán, aplauso. Gracias de verdad. Gracias, gracias de verdad. Muy contento de verdad de estar nuevamente aquí en tu programa. Bueno, en este prestigioso programa que lo ve el mundo entero, ¿no? Es algo normal. Y pues bueno, estar al lado tú y qué lástima que estés solo, ¿no? Que no estés con nadie, ¿no? Eso me da pena. Pero Carlitos Embarro, el Tigrillo. ¿Está quién, perdón? ¿Carlitos Embarro, el Tigrillo? El Tigrillo, no, 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 no. Por favor. No, yo no conozco nombres de gente tarada, pero yo... Bueno, antes de comenzar con la jugada polémica, quiero decirle que estoy contento, porque es la primera vez que Germán y el Tigrillo no empiezan trompeándose. Se nota que está madurando, chico. Lo felicito. Estoy tranquilo, estoy tranquilo. Felicitaciones. No, gracias. Lo único que te tengo que... Lo único que te tengo que... Lo único que te tengo que decir es que estoy contento de estar nuevamente aquí en el programa. Y, ah, ojo a nadie, a todo el mundo que decirle que por si acaso no se olviden, el Circo de la Carlota. El 22 de julio de Arranca, Universitaria con San Felipe, ahí estamos, por si acaso. No, 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 no. ¿Pero qué tiene que ver? Es una vergüenza. Es una vergüenza. Es una vergüenza. No sé, ¿o qué? La Carlota y yo somos muy patas. Ah, bueno. Mira, yo creo que acá nos ha traído a polemizar de fútbol, hablar de fútbol. Pero claro, fútbol, fútbol, fútbol. ¿Qué es eso de circo? Yo no sé. Ah, circo, el señor se ha vuelto payaso, ¿qué cosa es? Una vergüenza. Ah, se ha caído, se me cayó, pues, María. Ah, y te quiero decir algo, ah. Sí. El Circo del Chorre en Independencia. Galería San Lázaro, lo máximo, al lado del Poder Judicial. ¿Quién va a querer ir? Nadie va. Aguanta, por favor, Germán, pero Germán, por favor. ¿Qué es lo que pasa, Germán? Pero todos tenemos derecho a poner nuestro circo, che. Ven acá, por favor. Te tengo miedo, ven. No hagas problema, vos vas a vender a cáncer que vende a la manzana. ¿Ah? De lejos, no, ven acá. Sentate y déjate de joder, Carlito, cuando también lo buscás, déjate de joder. ¿Qué cosa? Te voy a reventar, enano, te voy a reventar. Te voy a reventar, eres pura boca, nada más. Vos estés en una cancha de fútbol, estúpido. Vos estabas en una cancha de fútbol, simplemente para recoger las hormigas que estaban en la cancha. Para contarlas. ¿Para recoger qué? Para recoger las hormigas. ¡Las hormigas! Por favor, por favor, tranquilícese, sé que me vas a volver loco, por favor. Te brito la cabeza, me compadre. Qué risa que me da. Me pongo a ser pelén por el circo. Para recoger las hormigas, todavía no comienza el circo, está haciendo broma ya. Por favor, tome así. Yo tengo miedo, ya apágate, nomás, apágate, compadre. Por favor, tengo miedo a nadie, compadre. El público está esperando una jugada polémica. Una vergüenza. Bueno, ahora que todo está tranquilo. Sí, sí, está tranquilo todo, Pepa, porque ¿sabes qué? Con este señor yo no tengo ni un problema. El problema se lo hace él, porque ese señor nunca tuvo ubicación en el fútbol. Y es más, es más, él nunca debió ser meocampista. Para mí, ¿sabes qué debo ser? Marcador, marcador. ¿Y le iba mejor? Bueno, al menos reconoce que eres un buen jugador. No le queda de otro tampoco, ¿no? No, pero digo, o sea, si no quiere que vaya medio capista, ¿viste? Está diciendo para que sea marcador. Bueno, déjame preguntarle marcador derecho o marcador izquierdo. Ahorita vengo. Dice una cosa ahí, ¿cómo marcador derecho o marcador izquierdo? Marcador derecho izquierdo. Marcador de cancha con su tiza tenía que marcar. Agárralo, 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 que lo mato, agárralo. ¡Agárralo! ¡Pero lográs el programa! ¡Tremendo jugador de fútbol! ¡Agárralo! ¡Por favor! ¡Agárralo, agárralo que lo mato, compadre! ¡Cálmate! ¡Está bien, Pepe, para que te quede el tiro! ¡Por favor! ¡Agárralo que lo mato, compadre! ¡Agárralo que lo mato! ¡Agárralo, agárralo! ¡Pero el programa, por favor! ¡Agárralo que lo mato, agárralo! ¡Ya, siéntese, por favor! ¡Bravo, bravo! ¡Hágame el favor! ¡Agárralo que lo mato, compadre! Yo jugué en la selección, estúpido ¿Selección cuál selección, compadre? Tú jugué en la selección de tu colegio, nada más Ya, ya, compadre, ya Selección de tu barrio Después de calmar a estos hijos de p*** ¡Pero! ¡Perdón! No es que... Lo que pasa... No es que... ¿Qué pasó? La Argentina era algo normal, me olvidé Y sube el de Pepe para no insulten, una falta de respeto Bueno, vamos a continuar antes de que se derrita Carlos Embarro Vamos con las interesantes preguntas del público ¿Quién quiere preguntar? ¿Quién quiere preguntar? ¿Don Victorio? Yo, yo Yo quiero hacer una pregunta a Germán Legía A ver, pues, va A la inteligencia, tiene que hacer una pregunta La trayectoria deportiva que tiene Germán Gracias, maestro, gracias, maestro Germán, tú que has jugado en Europa Has jugado también en un Mundial En Sudamérica también he jugado La pregunta que te quiero hacer ¿Cómo se llama la tía paralítica Hermana de la señora Que en carretilla vendía a Chunchulín Frente al Estadio de la Alianza? Ya, ya, ya Sí, sí, yo me acordé Es buena pregunta No, es que hay preguntas De gente que es inteligente, pues Que no son tarados, ¿me entiendes? Bueno, la señora esta paralítica, ¿no? La del Estadio del Matute La hermana Era el rosa... no, era... Por favor, por favor, Germán Germán Me cancelan el programa, querido Me cancelan el programa, che Me cancelan el programa, che Por favor Me cancelan el programa, por favor La señora paralítica Sí, es La hermana de la que vendía... Respeta, me compadre, por favor Agárralo, agárralo, compadre Está loco, dice ¿Qué le pasa? Me cancelan el programa Pero, ¿cómo va a hacer esa pregunta? Peppa por el amor de... Pero, por favor Por favor, por favor Por favor, Germán ¡Qué traje, traje, traje! Respeta, respeta que siga por ahí este está loco que tiene es una bestia como va a preguntar la hermana de la paralítica que está en la noche es una vergüenza que cosa es esto como el señor quiere pegar a una persona de la tercera edad si no es pues Peppa métete con lo de su tamaño y para evitar preguntas boludas como la que hizo el señor mejor pasemos de frente a la jugada polémica resulta que el día martes las elecciones del Perú y Senegal jugaron un partido amistoso fuerte fuerte matute a las 8 y justo antes que terminara el partido un defensa africano casi le parte la pierna a Paolo Guerrero es un 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 Por favor, por favor. Eso es un criminal, eso es criminal. Ese no es futbolista, no es futbolista. Por favor, pero que grone tan criminal, che. A él se deben darle 50 fechas y 2 años de cárcel, che. Eso es para mí que lo voten del fútbol porque son animales. Ese no es futbolista cachascanista, es para mí que lo más vale. Bueno, para graficar la jugada necesitamos un voluntario del público necesariamente. Obviamente. Y para que no digan que le tenemos ojeriza al señor que viene siempre, que tenemos alguna crítica en el Internet, vamos a hacerlo a la suerte. A ver quién sale. Yo voy a pensar un número, le voy a decir a la gente que me diga el número, ¿me puedes ayudar, Germán? Pero por supuesto, claro que sí. Voy a pensar, ya lo tengo pensado. Ok, ok, ok. Y el que acierta el número viene a colaborar con nosotros. Ok, ok, ok. A mí me parece muy razonable, ¿ah? Ya lo tengo pensado. El que acierta el número, ¿no? Yo no voy a mirarlo. Ok. Claro. Vos comenzá, pero Germán huele a lejía. Perfecto, a ver. ¿Qué número está pensando? Ya está, ya está, ya está, Pepa, ¿no? Ya estoy. ¿Qué número está pensando, señor? 11. 11. No es el número. No es el número. Esto, mi amor, ¿el número? 5. ¿Ah? 5. No te escucho. El 5. No es. No es. Perdón, no, usted no, señor, disculpe. Número. 4. El 4, Germán. El 4. No es, no es. Perdón, señor, ¿usted el número? El 3. El 3. Tampoco es. A la gringa. A ver, ¿número? El 6. 6. No. El señor. 8. 8. No. Esto, a ver. 64. 6, 4. Nada menos. Número. 14. 14. Usted el número. No, ahí nomás. Número. 25. Número. No. No. 2. Número 2. No. Tampoco, no. O sea, que no nos queda nadie. Ah, no. El señor Chato. Número. 6, 9. Ah. 6, 9. Se te mueve, ya, dale. 6, 9. No, no. Oye, pero ya no queda, ah, no, perdón. Queda uno, Germán, queda uno, ah. A ver. Número, señor. Ninguno. Ese fue, ese fue el que pensé. Ninguno. Ahí, 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 ahí. Ganador, 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 bravo, 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 increíble. Increíble. Y bueno, lo hicimos a la suerte. Un aplauso, un aplauso. Un aplauso, vení para acá. Quiero venir, por favor. A la cara, a la cara. Me sale del cuadro, che, no se te ve, pelotudo. Bueno. ¿Qué pasa, che? No, sino que yo, yo dije ninguno porque... Pero es el que yo pensé, che. Yo no pensé en ninguno y vos dijiste en ninguno. Tenés que colaborar ahora. Bueno, vamos con la jugada. Vamos a ver la jugada. Yo lo que vi, no sé si vos viste lo mismo o vos viste lo mismo. Para ver, para ver. Yo vi lo siguiente. Mira, Paolo Guerrero, vos sabes que eres, Paolo Guerrero, ¿no? Sí, sí, sí. Ya. Voy a tratar de colaborar al máximo, Pepa, pero no me va a doler mucho porque... No va a doler. Por favor, todo es trucado acá, che. Por favor, no seas llorón. Él es Paolo Guerrero. Y Paolo está diciendo para esa dirección. Ok. Entonces, yo soy el grone de Senegal. Senegal, claro. Que viene, lo voy a hacer primero en cámara lenta. Ahí está, eso está bien, está bien. O sea, la patada viene, el grone corriendo. El grone no mira el partido, él mira la pierna. Exactamente. Ah, eso sí. Entonces, es aquí, don Le da. Acá. Ya. Acá le da. Peca, perdón. Ahí recién me han hecho una operación. Tengo seis clavos en la rodilla, por favor. Ten cuidado, por favor, ten cuidado. Pero un puto te operas donde estamos haciendo el ejemplo. No me jodas, che. Mira, ¿te dolió? No, no, no. Pa' que vea. Ya cambió el sistema de la jugada polémica. Claro, eso sí vieron, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí fue la... Ok, ok, ya. Pero... ¿Pero qué? Cuando yo repito la jugada, porque todavía tengo mi VHS... ¿VHS? Todavía, pero dejame, che. No te pases, pues. Tengo un botón que dice cuadro por cuadro. Ya, ya, ya. Picture on picture. Cuando lo paso cuadro por cuadro, es donde me doy cuenta que no fue una patada. ¿Ah, no? Fue un rodillazo, che. Rodillazo. Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Rodillazo? Rodillazo es el que se hace papi. Claro, ese rodillazo. No, es el rodillazo, digo, la rodilla, che. Entonces, rodillazo. Rodillazo, espérame un momentito, ahorita vengo. Rodillazo, ¿estás hablando el rodillazo de acá? Pues, es el único rodillazo. Claro, todos los peruanos sabemos que el rodillazo es el de acá. Rodillazo con rodillo. Con rodillo. Con rodillo. Y con rodillo de madera de cedro, ¿ah? A su madre. ¿Voy a hacer una piedra? Por eso. Sí, ese es duro. Ese es lo que... No te muevas, por favor. ¿Sí? Vas a sentir lo mismo que lo anterior, un poquito más intenso. Entonces, viene el grone. Ajá. Y mira, a ver, así le hace. Usted. Au, ¿cómo ha sonado eso? Eso. Sonó. Eso es lo que yo vi. No sé qué viste vos. No, 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 es que estás loco, tú. Peppa, nunca ha sido tremendo rodillazo, ni mucho menos un rodillo, pues. ¿Qué viste vos? Lo que pasa es que yo tengo un televisor LED HD, mentira, 3D, con lente, ¿ah? ¿Ah, con lente? Ah, no, vos lo viste más claro, entonces. No tienes, pues, tú no tienes. ¿Cómo fue la jugada, polémica? El jugador está parado así, el guerrero. Ya, pero vos qué mirás para acá. No mirés para acá. Si mirás acá es porque estás asustado, pues hermano. ¿Qué pasa? 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 Tranquilo, tranquilo, Peppa, tranquilo, tranquilo. Cuando va a venir a marcar, mira, el negro lo viene a marcar. Cuando va a ir así, le sampa un combazo, no sabes. Pero un tremendo combazo, ¿ah? Combazo, o sea, vos decís combazo al puñetazo, le metes un puñetazo. ¿Qué es ese puñetazo en tu país? Es piñazo, piñazo. No, no, no. ¿Sabes qué? Mejor te lo voy a tener que garantizar bien. No, no, no. Cuando metí un combo, ¿sí o no? Claro, acá también el Perú también es combo. Claro, el combo, Pérez, está metiendo un combo. No, 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 aguanta. Cuidado, 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 cuidado. ¿Qué es eso? Ah, no. El combazo. Mira, escúchame. Pero por favor, ¿de qué te quejas? Si todavía no han dicho, no nos mire, no nos mire, por favor. No nos mire. Además nadie te obliga, che. Acá no vas a venir a engreirte, colabora nomás. Entonces, combazo se llama esto. Ya. Cuando él viene, el negro, como es tan largo porque son granados. Mira como dos metros y medio. Ya, la comba la tiene como si fuera su pata de palo y al mismo tiempo como si fuera su chimpún. Ahí pegado. Ya. Cuando viene, va a marcar, va a ser así, ahí es donde se lo saca. Ahí es. Se lo saca y ahí mira. Ahí, me pesta. Y justo cuando da la vuelta ahí. Ya. Ahí, ahí. O es que la me di en todo este pato y no lo puedo creer. Pero qué pelotudo, por favor. Vení para acá, pelotudo. Vení para acá. Le saliera sangre este ove. Qué cosa. Pero qué pelotudo. Le dan en la rodilla y se le salen por la frente. No me jodas, che. Por favor. Anda, cagada. Tranquilo, Peppa. Por favor, no me molestes. Tranquilo, Peppa. ¿Qué viste vos? ¿Qué viste vos? Mira, mira. ¿Sabes qué cosa? La vez pasada yo no estaba de acuerdo con ustedes dos. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué viste vos, pelotudo? Pero ahora como yo estaba en matute, entonces yo le doy la razón al señor en algo. En algo. En el estadio. En algo. ¿Vos estuviste en el estadio? Estuviste en el estadio en matute. Bueno, contámelo porque si no me vuelvo loco. Si me vuelvo loco, contámelo. Yo te voy a contar, yo te voy a contar. ¿Qué viste? Como te vuelvo a repetir, el señor tiene razón en algo. Fue un combazo. Tiene razón el señor. Pero no fue un combazo solo. ¿Entonces? ¿Cómo que no fue un combazo solo? Fue un combazo solo, Peppa. Yo estuve ahí. Fue un combazo, ¿sabes qué cosa? Ya. Con un cincelazo también. ¿Y cincelazo con combazo? ¿Cómo es eso? Cincelazo. Mira, ve. El moreno de Senegal vino, lo miró al árbitro, no había nadie. Pasa con el cincel. Se lo puso. Tienes que ayudarme acá. Ahí, ahí, ahí. Se lo puso acá en el doblez. El doblez de la pierna. Ahí, ahí, agarra, ahí, agarra, ahí, agarra. Eso es, eso es. Y vino. Y se me han movido los clavos. ¡Con la bola! Se lo dio la fácil. ¡Con la bola, pelotudo! Yo estuve ahí, pues, Peppa, el de Senegal, maldito, el moreno. ¿Ya? Lo clavó. Cuidado con el otro clavo. No te preocupes, tú lanzaste. Cuidado con ese clavo, ¿ah? Ya, ¿y qué? ¿A dónde fue? Agarró, levantó y... ¡BAM! Le matió. Llegué eso, no contento con eso, cuando lo vio que estaba débil. Y agarró y... ¡No, no, no! ¡No, no! Así se lo metió. ¡No, no, no! ¡Qué bestia! ¡Pero qué bestia! ¿Cómo puede ser posible, che? ¡Por favor! ¡Pero eso yo no lo veo en mi televisor! Te voy a preguntar a la chica, salió un ratito a ella, a ella. Así fue, así fue, mi amor. Contesta, Pemi Reyes. ¡Carrón, caramba! ¡Por favor, que pago! ¡Permen, respeta, compadre! ¡Permen, respeta, compadre! ¡Mirá! ¿Oíste? ¡Oí no se da laberinto! ¡Permen, respeta, compadre! ¡Permen, respeta, compadre! ¡Ah, che! Si la cosa ha sido suave. ¡Mire, muchachos! Después me fui a la casa de una tía... ¿Ya? ...que tiene un televisor 4D. ¡Guau! ¡Cuatro D! ¡Ay, sí, ya! ¡No! Es lo último que hago, o sea, vos te sientes y estás en la mitad de la cancha. ¡Paso! Los jugadores pasan. Tú, para ver el gol de la, tienes que voltear así. ¡Pero, grá! Es el último de la tecnología. ¡Carrón! Y ahí es donde yo vi... Yo vi que fue un planchazo, chico. ¡Planchazo! ¡Planchazo! ¡Oye, oye, aguanta, aguanta, aguanta! ¡No, puede ser! ¡Planchazo es cuando tú vas a partir y te hacen así! ¡Claro, es el planchazo! ¡Eso no estoy hablando! ¡Espérame un momento, que ahorita te explico! ¿Pero puede ser planchazo? ¿Porque, mi amor, tuviste, mi amor? ¡Porque, pobre, no! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, boludo! ¡Gáme respeta, compadre! ¡Pero dejate de joder! ¡Te estoy chequeando, pese a la chica! ¡Por estar putándome cabeza el chiste, boludo! ¡Por favor! ¡Está colaborando! ¡Ya la gente se olvidó del planchazo, pavoso! ¡Ya! ¡Pero, joder! ¡Pelotudo! ¡Un planchazo, un planchazo! ¡Fue un planchazo! ¡Claro! ¡Un planchazo! ¡Es que, Pepa, estamos en la juega polémica y en la casa se va por la polémica! ¡Pero te puestes, p*** de mierda, pues! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Sí! ¡Retrocede! ¡Vení para acá! ¡Pepa, retrocede! ¡Vení para acá que te reviento, pelotudo! ¡Ya, pero, que voy a colaborar! ¡Tú no te metas! ¡Tú miras para allá, boludo! ¡Y viene con un planchazo! ¡Y se lo mete ahí mismo, en la misma pancha! ¡Así fue! ¡Ay, ay, no! ¡Así fue! ¡Se lo metió así! ¡Bueno, hagáme una cosa! ¡Que venga los del público, que metan el planchazo! ¡No!